Bueno, lo que está viviendo este señor Joe Biden en este momento pues no se lo desearía absolutamente a nadie. En realidad lo que está pasando en los Estados Unidos es una situación bien grave y bien complicada y estoy hablando en este caso precisamente del tema migratorio en los Estados Unidos en donde han venido ocurriendo varias cosas como las mentiras que él ha dicho con relación a que tenía algunos acuerdos con otros países precisamente de la región de Centroamérica para que militarizaran sus fronteras y así no permitieran el ingreso de personas hacia los Estados Unidos cosa que luego estos mismos países desmintieron diciendo que en ningún momento ellos habían hablado o tenían algún tipo de acuerdo firmado con los Estados Unidos para militar sus fronteras y evitar que sus ciudadanos o sus conciudadanos pues cruzaran hacia los otros países hacia los otros estados o diferentes lugares para llegar a la frontera o al borde de la frontera entre México y Estados Unidos donde seguramente de acuerdo a sus políticas de comienzo de campaña él iba sí o sí a admitir a todas las personas que estuvieran dispuestas a cruzar a los Estados Unidos en calidad de refugiados. Esto le ha hecho trastabillar, le ha hecho un mal muy grande a él porque su popularidad, supuesta popularidad que tenía pues se ha ido a pique y además pues hay una confusión en estos momentos en la Casa Blanca a Biden se le está saliendo la crisis migratoria de las manos y esto podría acabar posiblemente en la institución de este presidente en los Estados Unidos en la mañana del viernes la administración de Joe Biden, estamos dando una información del periódico El Espectador de Colombia, la administración de Joe Biden anunció un polémico cambio en la política migratoria ya empezó a hacer cambios, cambios, cambios en las diferentes políticas de migración de los Estados Unidos un cambio aquí, otro cambio allá, pero definitivamente no ha podido hizo un cambio en la política migratoria con el que rompió una de sus más grandes promesas de campaña azotando por la crisis, el presidente volvió a cambiar de paracer en la tarde qué está pasando con la migración. Hizo un cambio en la mañana, en la tarde hizo otro cambio es lo que quiere ser el bonachón, el benefactor, el presidente buena persona con los migrantes en los Estados Unidos, el presidente buena persona con los latinos y las personas que quieren llegar a los Estados Unidos pero es que definitivamente la situación que se está viviendo en muchos países de Centro y Sudamérica es muy grave, es muy grave y pues claro al momento en que él dice abro las fronteras para todos esos países que no les habían permitido entrar a los Estados Unidos pues inmediatamente mucha gente inclusive arriesgando, arriesgando su vida pues inmediatamente se van de país en país hasta llegar a la frontera veamos esta imagen, una pareja de migrantes haitianos y su hija cruzan el río grande en un intento de llegar a los Estados Unidos una situación bien difícil, la esposa, el esposo llevando a su hija en los brazos tratando de cruzar este río, no es fácil de verdad este río pues obviamente divide la frontera entre Estados Unidos y México el presidente Joe Biden no tuvo un buen viernes sus abruptos cambios frente a la política migratoria del país han generado malestar dentro de su propio partido y dejan ver que la crisis fronteriza por cuenta del aumento de flujo migratorio se le está saliendo de las manos, esto es lo que está pasando pero ¿qué fue lo que pasó? en la mañana del viernes la administración de Biden anunció que establecería el límite de refugiados de 15 mil en 15 mil, un mínimo histórico que dejó el expresidente Donald Trump es decir, lo que él trató de cambiar de Donald Trump en decir que había abierto la propuesta de que los migrantes pudieran ser en los Estados Unidos 62 mil cupos para refugiados listo, y que Donald Trump había dicho que únicamente permitía 15 mil cupos pues esto le tocó volver a decir que bueno, sí, que Donald Trump tenía razón y que pues 15 mil cupos estaba bien en febrero de este año el presidente demócrata apuntó con cierta fanfarria que iba a aumentar el límite a 62 mil cupos para refugiados entonces esa decisión incumplía con su palabra y aún peor dejaba las cosas como las tenía el exmandatario republicano es decir, le tocó volver a los 15 mil refugiados el anuncio despertó la respuesta furiosa a defensores de los derechos humanos y de algunos miembros del partido demócrata de renombre como el representante Ayan Omar quien vale destacar fue refugiada en el campamento de Kenia luego de huir de la guerra civil en Somalia simplemente no hay excusas para la vergonzosa decisión de hoy escribió esta señora la representante neoyerquina Alexander Ocasio-Cortez se sumó a las voces de crítica y declaró que ese cambio era completa y absolutamente inaceptable increíble lo que está pasando en los Estados Unidos este señor dice hoy una cosa mañana dice otra cosa ¿por qué Biden dio marcha atrás a sus propuestas? la crisis migratoria ya es innegable los números reflejan un aumento preocupante de la llegada de personas a la frontera sur según funcionarios de la administración Biden se han demorado en tomar decisiones contundentes para contener la crisis o aunque sea retrasar el aumento dramático de solicitudes de refugiados lo que ha dejado a algunos migrantes en el limbo no saben qué hacer si cruzar la frontera si quedarse a este lado esperar a que los Estados Unidos les diga si ustedes son migrantes y pueden cruzar la frontera sin ningún refugiados perdón y pueden cruzar la frontera sin ningún problema y esto los tiene a las personas que no saben absolutamente qué hacer las personas migrantes que llegan a los Estados Unidos y también al gobierno que no sabe qué hacer no pueden llenar tantas solicitudes al día llegan cinco mil seis mil personas a la frontera solicitando obviamente su su estatus como refugiado y pues a todo el mundo tampoco se le pueden dar ok en dos mil veintidós se realizarán las elecciones de medio término en el país y los republicanos se están apuntando con todo lo que tienen a la administración actual para socavar su popularidad y ganar terreno en las carreras por escaños en el legislativo y en las gobernaciones claves de los Estados Unidos esto refleja la conciencia del equipo de Joe Biden de que la inundación fronteriza causada pérdidas récord a mitad del periodo si el partido republicano mantiene el problema al frente y al centro señaló Stephen Miller quien fue el arquitecto de la política migratoria de Donald Trump es decir que los republicanos pues están favoreciendo de todo esto pues a la llegada de tantos migrantes pues la situación se le está saliendo a este señor Joe Biden de control y pues obviamente esto le quita popularidad porque su administración lo único que ha hecho es tratar de quitarle a Donald Trump todo lo que hizo Trump estuvo bien hecho pero este señor vino aquí a cambiar todas las políticas de Donald Trump y pues le está saliendo el tiro por la culata esto es lo que está pasando en los Estados Unidos la crisis migratoria es muy grave cuéntame en los comentarios si no te has suscrito al canal suscríbete cuéntame en los comentarios que opinas de esta situación de migración en los Estados Unidos cómo podría Joe Biden afrontarla o qué debería hacer Joe Biden para subsanar todos estos problemas sabemos que la administración de Donald Trump fue una administración de puertas cerradas hacia la migración y pues inclusive pues vimos cómo colocó este muro entre México y Estados Unidos que contuvo mucho el narcotráfico y muchas personas que querían cruzar a los Estados Unidos y que llegó este señor Joe Biden y quitó desde su primer día de administración dijo que debían demoler ese muro así como hizo algunas reformas en la política migratoria de los Estados Unidos que le están saliendo absolutamente mal déjame en el comentario qué opinas de las personas que se arriesgan a ir hasta el otro lado de su país para llegar a los Estados Unidos y nos vemos en el próximo video activa la campanita gracias por estar acá chao gracias por ver el video